Amigos de la ciudad, nos encontramos con el gran famoso actor y piloto. ¿Cómo te sientes ahora en esta carrera? Pues bueno, pues vamos a estar esperando a que termine de secar la pista para salir a calificar. Ayer no fue un día tan malo, el carro se siente bien, el carro está muy bueno para la carrera, no hemos logrado la velocidad y los tiempos que queremos, pero sí la consistencia de vueltas. Entonces, esperemos hacer una buena calificación y hacer una buena carrera. ¿Qué auto corres y quién te patrocina? Es el auto número 01, patrocino por Piquea. ¿En qué porcentaje dirías tú que vas hasta llegar al desafío? Al desafío en el 0, porque estamos en el campeonato, faltan dos carreras, ya es muy difícil. Por último, ¿qué le puede decir de tus mecánicos, de la labor que han hecho hasta hoy? Les agradezco, por supuesto el esfuerzo, este es un trabajo en equipo, donde no solamente el piloto cuenta, sino el ingeniero, los mecánicos, y por supuesto toda la gente que está luego, la verdad es que, pues como todos los años, hay un esfuerzo por ahí que hay que dará en serie, y esperemos que las cosas mejoren, vamos ahora por resultados en carrera, más que por el saludo de acá. Un mensaje para la gente de Oaxaca que te sigue, ve tu programa. Un saludo a todos mis amigos de Oaxaca, soy Zueca, y todo mi chupas, cincelapos. Gracias, ¿eh? Muy amable.